1, 2, ja, 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 hey Vamos que he ganado Agiga Como mirle perfección En conquista Una competencia Segumo con razón Y La guía Que sí Que sí Que sí La Venta Qué Combinación de Néteres Forman las sardas Los México y la Meñique Los México y la Meñique Yo soy México y quien pone la sardas Ya la labor de tu servicio La Venta Combinación de Néteres Forman las sardas Nos 디pelariamos con Néteresよし Solo alegramos el ambiente pa' gozar En esta combinación, sal y pan, miel y mequique Y con humilde reflexión, hicimos palante en esta combinación En esta combinación, sal y pan, miel y mequique Oye, en esta combinación, sal y pan, miel y mequique Oye, en esta combinación, sal y pan, miel y mequique Tremenda combinación, sal y pan, miel y mequique En esta combinación, sal y pan, miel y mequique Venga, 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 venga Achar un pie En esta combinación, sal y pan, miel y mequique Esta combinación, chale, mantén y me quique Rico, 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 rico Oye, chalo, chalo Esta combinación, chale, mantén y me quique Hey, con Benji, señora y todo el mundo Vamos, tres, dos Esta combinación, chale, mantén y me quique Hey, todo el mundo está gozando Con esta combinación Esta combinación, chale, mantén y me quique Y tú verás, tú verás, tú verás, tú verás Y tú verás, como te creo, con mi sol Esta combinación, chale, mantén y me quique Hey, hey ¡Ataja! ¡Ataja! ¡Oh! Si no puedes atar ¡Aguacate! Este combinación, chale, mantén y me quique ¡A la renaña! Y ya vamos a esta combinación Esta combinación, chale, mantén y me quique Y tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, yo Como te canto mi son Y en honor al maestro Charlie Un solito de piano Y en honor al maestro Charlie Un solito de piano Y en honor al maestro Charlie Benji mi brother, Benji mi brother Y en honor al maestro Charlie Saludando a mi querido hijo Michael Quiero Y eso retiene los lados pisados ¡Vaya! Esto es salsa de la colta De la de verdad, caballero ¡Esa clave! ¡Que, que! ¡Oh, oh, oh! ¡Que, que! ¡Salsa clásica! ¡Ataja! 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 ¡Este no puede jamás! ¡Ven! ¡Ataja! 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 Agominación Chale, mangeli, meñique Dime, no, 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 carajo Adalto, vete Chale, mangeli, meñique Chale, mangeli, meñique Chale, mangeli, meñique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!